En reunión de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad, uno de los temas abordados fue el de la detención de cinco presuntos delincuentes en el municipio de Teo, Huitatlán de Corona, por fuerzas federales quienes además son señalados de su probable pertenencia a una célula delictiva. Se informó que dicha captura ocurrió el pasado 13 de enero por oficiales de la Guardia Nacional. En este operativo, a estas personas se les aseguraron siete armas largas y una corta, cinco chalecos tácticos y diez placas balísticas, 867 cartuchos y 10 cargadores, así como dos camionetas y siete motocicletas. Tanto las personas como lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal. Otro evento reportado en la Junta fue el del pasado 15 de enero. Mientras realizaban un recorrido de patrullaje en el municipio de Ojuelos, oficiales de la Guardia Nacional lograron el aseguramiento de armamento y vehículos. Se detalló que entre lo encontrado estaba una ametralladora Minimi, 10 cintas con 1,429 cartuchos útiles a esta arma, 797 cartuchos útiles de distintos calibres, un trailer con reporte de robo, 5 vehículos con reporte de robo, 1,100 dosis de cocaína, 3,500 dosis de cristal y 200 de marihuana. Se enfatizó que dichas acciones se presentan como parte de la estrategia conjunta que corporaciones de los tres niveles de gobierno implementan en la entidad y se comunicó que esta coordinación de fuerzas se realiza con el compromiso de mantener la coordinación en la búsqueda de recuperar la paz y la tranquilidad de Jalisco. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.